Otra vez me voy a desviar del tema habitual del canal para tocar un tema que creo que nos está afectando a todos los limeños actualmente. El plan del pico y placa, implementado por el alcalde Jorge Muñoz. Para resumir es el toque, el pico y placa lo que hace es restringir la circulación de vehículos de placas pares o impares a ciertos días y a ciertas horas, con el fin de intentar reducir el tráfico en las avenidas más transitadas. La pregunta del millón, ¿funciona? No. Por favor, antes de continuar, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para más contenido. Acá usualmente hablamos de cine, así que si están interesados, pa, abajo, suscribirse por favor, vamos. Bueno, a mí me toca circular los días lunes y miércoles. Mi ruta diaria, mi ruta habitual, suele ser por la Panamericana Sur, más o menos desde la altura del Puente Benadíez hasta más o menos Javier Prado. Un poquito más a veces, ¿no? Durante las horas en que el pico y placa es efectivo, y en las vías, por supuesto, en que el pico y placa es efectivo, me han tocado días excelentes, así que parecemos una ciudad de país primermundista, pero también me han tocado días asquerosos en que estamos peor que nunca. Yo, a este punto, como es el tráfico en Lima, realmente estoy dispuesto a darle una oportunidad a toda iniciativa que se pueda implementar para mejorar este tema. Mientras esté trabajando, probando alternativas de solución, mano, si quieres que me transporte en burro los miércoles de 3 a 4 de la mañana, yo estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a dar mi mejor intento, les juro por Dios. Pero aquí tenemos un problema. Hay medidas, medidas básicas, que deberían haber venido antes del pico y placa. ¿De qué estoy hablando? Número 1. Restringir, por el amor de Dios, el horario de circulación de camiones. No hace falta a un genio para darse cuenta que el tránsito de camiones es un gran problema. Y simplemente implementar una medida tan, pero tan sencilla como ponerlos a circular en horas de madrugada como se hace en tantos países. Esta vaina me está chocando. Ahí está. El día de ayer me venía por la Panamericana a eso de las 7 y media, 7 y 40 de la mañana, venía de copiloto, así que me dio la chance y me picó el bichito ahí de la curiosidad de ponerme a contar. Dije, ok, voy a contar camiones. En el tramo entre el Puente Primavera y el Puente Benavides, tan solo en la vía de norte a sur, o sea, no he contado los camiones que estaban en la vía del frente, solamente los que estaban en mi ruta, he contado 93 camiones. ¡93 camiones! Ese número es una locura. Hace unos meses hice un video cuando regresé de California y les contaba que en un viaje que hice de 3 horas en carro, a un viaje de 3 horas por la carretera, conté 28 camiones. En 3 horas. Para que tengan una idea de qué tan mal estamos acá. Esa, señores, era la primera medida a tomar. Segundo, ¿cuántos vehículos tenemos con decenas de decenas de papeletas acumuladas? Así como hemos destinado un buen número de policías a hacer respetar el pico y placa, así uno cada puente tomando fotos. ¿Qué pasaría, señores, si destinamos la misma cantidad de policías a limpiar la ciudad de todos estos vehículos y conductores que tienen más de, no sé, cierta cantidad de papeletas acumuladas, vencidas, 3 meses destinados íntegramente a hacer un exterminio así de licencias de conducir y vehículos que son propiedad de conductores, infractores, reincidentes y que no pagan sus multas. Ahí está, se acabó. ¿Tienen idea de cuántos autos tendríamos menos en la calle? Y obviamente por eso tenemos a tanta bestia manejando en Lima, porque no se hacen respetar las normas. Tercero, una de las razones por las que el tráfico en la carretera es tan pero tan pesado, y esto lo he corroborado mil veces, son los paraderos. ¿Qué sucede? Que los micros van repartidos por todos los carriles, cosa que no deberían hacer, pero cuando se van acercando al paradero, todos intentan meter al carril de la derecha. Se acerca el paradero y todos se tratan de meter para poder recoger a sus pasajeros. Es más, unos hacen la burrada de meterse y antes del paradero recogen el pasajero y luego se tratan de meter de nuevo, ¿no? Entonces tienes una congestión de micros, ¿no? En X, ¿no? Unos tratando de entrar al paradero, otros tratando de salir antes del paradero y ahí es donde se arman las congestiones. Y así sucede lo mismo para cada paradero que sigue, ¿no? Entonces en mi ruta por lo menos veo Puente de Navírez, perdón, este Puente de Navírez, luego lo mismo en el Puente de Primavera, luego lo mismo en el Derby, luego lo mismo en el Jockey Club. Entonces esta ruta en línea recta que te podría demorar ni 10 minutos, terminas 40 minutos ahí, pues. Con un tráfico como el que tenemos en Lima, no podemos tener paraderos en la carretera. Eso es una burrada. Luego, cuatro. Esto ya va de largo plazo, por supuesto, pero de todas maneras es importante mencionarlo. Educación vial. El conductor peruano no tiene la menor idea, no tiene la menor noción de lo que es una norma de tránsito. Gente, hay reglas básicas. Hay reglas elementales. Reglas que tú le puedes enseñar y explicar a un niño de 6 años y son capaces de comprenderlas. Y de ponerlas en práctica. Si un niño de 6 años manejara y tú le dieras una clase de educación vial, el niño te respeta esas normas porque son súper sencillas, pero son normas que no se respetan. O sea, señores, por favor, paso peatonal. El peatón tiene preferencia. El auto, si no hay semáforo, tiene que parar. Si vas a doblar a la derecha, te pones el carril derecho. Si se te pasó y no te pudiste poner a la derecha, lamentablemente tienes que seguir de frente y luego doblas en donde puedas para retomar tu ruta. Gente, si van a parar un taxi, háganlo en un punto donde el carro se puede estacionar de manera que no detenga el tráfico que viene detrás. Caminen 10 metros, 20 metros, 30 metros. Tenemos que tener un poquito de consideración por el resto. Por favor, olvídense ya de la mentalidad de Pepe el Vivo porque nos tiene viviendo en la porquería. Número 5. Esta también va a largo plazo, pero creo que es necesario ya empezarla ahora. Una reforma real de transporte público. Formalizar el transporte público. Establecer rutas, paraderos. No podemos tener a 20 micros detenidos en un paradero al mismo tiempo donde se ha visto. Entonces, un plan de transporte público manejado por el Estado es básico. Tiene que empezar a hacerse y el público tiene que poner un poquito de su parte para adecuarse. Ahora, con todo esto, todo lo que puedo emocionar, el pico y placa debería ser la última solución, la última silla. Pasaste por todo esto y nada te ha resultado pico y placa. Va, ok. Ya, las últimas dos de repente, claro, son a largo plazo. No van a poderse implementar tampoco tan rápido, pero por lo menos después de las tres primeras. Y por último, ya, así para cerrar. Puede que no nos gusten ya algunas medidas. Puede que no nos acomode de la mejor manera, pero, gente, tenemos que poner un poquito de nuestra parte y nuestra disposición para, por lo menos, intentar. Intentar llegar a una mejoría. Intentar llegar a un cambio. Esta vez ha sido el pico y placa. Y sí, es una medida que no está funcionando. Pero, de todos modos, se necesita tiempo para que se pueda estudiar por qué no está funcionando y en qué maneras no funciona, qué se puede ajustar, qué debería mejorarse. Entonces, no es un simple tema de salir a la calle pararse en el puente y decir Ah, no, mira, todavía hay tráfico. Esta vada no funca, loco. Ya fue. Mejor la quitamos. No es así. O sea, hay todo un equipo de personas estudiando el pico y placa en estos momentos, viendo por qué no funciona y viendo soluciones. Pero no es que van a salir así. No van a salir en una semana, no van a salir en dos semanas, no van a salir en tres semanas. Se necesita tiempo. No sé qué va a suceder con el pico y placa. Creo que una vez que su periodo de prueba ya haya terminado, no debería probarse otra alternativa. Pero aún así, todos debemos estar dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo para probar esa medida de manera adecuada, de manera que permita medir realmente si esta medida podría funcionar ajustando ciertas cosas o no. Por más que nos joda, por más que signifique que tengo que salir de mi casa diez minutos antes o caminar un poco más o cambiar mi ruta, tenemos que meterle un poquito de sacrificio si queremos ver que el país mejora un poco. Eso es todo, gente, muchas gracias por ver el video. Ya saben que se pueden suscribir al canal para más contenido, de cine, por supuesto. Esta ha sido una excepción, pero es un tema que me afecta en mi día a día. Creo que afecta a todos los peruanos. Pero bueno, mañana volvemos al contenido normal. Gente, déjenme un comentario con sus opiniones. Quiero saber qué opinan de todo esto. Déjenme un like porque me van a ayudar un montón. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.